Dentro de usted, en sus células se encuentra su yo más saludable, energético y vivaz. Sus células están codificadas con el poder de crear salud. Hemos aprendido cómo nutrirlas con los alimentos adecuados y con buenos suplementos nutricionales. Pero, ¿sabía que mientras sus células trabajan y luchan por usted de innumerables y sorprendentes maneras, también se comunican entre sí? Entonces, ¿qué pasaría si usted pudiera hablar este lenguaje celular? ¿Qué pasaría si la siguiente generación de suplementos nutricionales pudiera enviarle señales a su cuerpo para que esté en su mejor forma? En resumen, ¿qué pasaría si usted pudiera hablarle a sus células? Piénselo, porque ahora puede hacerlo. Con Inceligence. Solo de Usana. ¡Gracias!